Ya está Federico Sarazar aquí en el estudio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Fede. ¿Se abre un frente de conflicto ahí en la Universidad de Cuyo? Sí, atentos todos los estudiantes universitarios y también padres y alumnos de los colegios universitarios porque el conflicto salarial sigue latente y mañana se define cuándo será el paro, ¿sí? O la medida de fuerza, en realidad. Desde Mendoza ayer se reunieron y la propuesta que llevan hacia un congreso que se va a realizar mañana donde se van a reunir todos los gremios que pertenecen a Conado Histórica será la de paro por una semana, ¿sí? Es la propuesta que llevan de Mendoza. No quiere decir que la semana que viene comienzan con paro, sino que la propuesta que llevan de Mendoza es paro del 25 de marzo hasta el 1 de abril que retomarían las clases. Durante esa semana, claro, exactamente, toda una semana, toda la semana que viene con paro. En el caso de ser votada esta opción, digamos, o depende de lo que debatan mañana, se va a definir cuántos días son. ¿Por qué surge este conflicto? Porque todavía los docentes universitarios no pueden cerrar la paritaria 2018, ¿sí? Y todavía no comienzan ni siquiera con la 2019. Siempre un tema de conflicto. Hasta ahora tienen un 16% que les dieron de forma obligatoria, digamos, que se lo dieron para ir compensando el sueldo del gobierno y que eso después va a cuenta de lo que se arregla en paritaria. Lo último que les ofrecieron fue un 6,8%. Esto da un 23% para el 2018, número que no llega a alcanzar los números de la inflación del año pasado, que recordemos que fueron de más del 50%. Así que todavía están discutiendo las paritarias del 2018. Con respecto a los chicos de los colegios universitarios, que hay padres que están bastante preocupados por el hecho de que no tienen clases y que pierden días de estudio, lo que los padres le propusieron al rectorado fue que tuvieran clases online, digamos, que se suba contenido online. ¿Qué dicen desde Fadi? Tener una plataforma con toda la información. Claro, exactamente. Tener una plataforma con la información. Que dicen desde Fadiunc que esa plataforma no está preparada para todas las materias y que el docente también, si quiere, puede respetar su derecho a seguir con el paro. Recordemos que los docentes universitarios no les descuentan el día por faltar y que si el docente quiere, puede no subir contenido, porque está adherido al paro, entonces es un derecho que se sigue respetando. Así que esto también depende del docente y de que esté habilitada la plataforma, dicen desde Fadiunc. Lo cierto es que los padres presentaron esta propuesta, desde el rectorado dieron el ok, que se podría llegar a implementar, pero tienen que esperar a que finalicen las paritarias para poder dar una respuesta hacia esos padres que piden que se dicten clases a través de las aulas virtuales. Muy bien, gracias. Hasta mañana. Muy bien.